Alguien que para mucha gente representa todo lo que es bueno del culturismo, todo el aspecto artístico, la simetría, las líneas bonitas, todo eso para mucha gente está personificado por Frank Shane, alguien que ganó el Mister Olimpia tres veces, además de ser matemático, además de ser un estudioso de muchos campos y de ser una persona muy interesante, alguien que sin duda cambió nuestro deporte, abrió las puertas a un culturismo más científico, más artístico y alguien que tuvo una vida muy interesante que vamos a cubrir hoy, así que espero que disfrutéis del vídeo. Frank nace el día 28 de junio de 1942 en el pequeño pueblo de Kingston, en Pensilvania, y durante su juventud, durante su época del colegio es un chaval muy problemático por un motivo que él ha explicado más adelante, que es un poco extraño y que a lo largo de su vida siempre ha estado ahí, y es que según él, pues es alguien que quiere paz, que quiere silencio y quiere tranquilidad, y en el colegio, lógicamente, hay de todo menos tranquilidad y paz. Entonces, pues era alguien que se metía en muchas peleas con compañeros, incluso en alguna pelea con algún profesor, incluso tenía un hermano pequeño que se metía también en muchas peleas y luego se metía a Frank por medio para resolverlas, pero bueno, siendo muy delgadito, pues no solía acabar muy bien, y un día con 14 años, él cuenta que entró en una clase de matemáticas en el colegio y en el cubo de la basura vio una revista de culturismo, que parece algo impensable cómo iba a llegar una revista de culturismo ahí, la única explicación puede ser alguna profesora, algún miembro del profesorado que estaba un poco, le gustaba ver a hombres en calzoncillos, pero bueno, el caso es que estaba ahí, Frank la guarda como si fuese un libro de magia negra, y por la época en la que estamos hablando, solo podía ser una de tres revistas que había en aquel momento en producción, dos de los hermanos Wither, que eran la revista Iron Man, o la Muscle Power, o la revista de Bob Hoffman, el presidente de la AU, Strength and Health, el caso es que había una revista ahí, la coge, la empieza a estudiar, empieza a aprender de ella, se compra además unas mancuernas de 15 kilos con las que empieza a entrenar, y a su padre, pues como suele pasar con muchos personajes, no le gusta el nuevo hobby de Frank, le dice que por qué no va a cortar árboles, los árboles de los vecinos, el jardín de los vecinos, y así hace algo útil, además de algo físico, pero bueno, pues Frank continúa haciéndolo, y dos años después, con 17, o tres años después, con 17, que las matemáticas son lo suyo, pero no lo mío, pues pesa 15 libras más, que es lo mismo que pesaban las mancuernas que se había comprado. A quien sí que le gusta el nuevo hobby de Frank, es a su madre, que siempre le apoya mucho, porque ella ve que está haciendo que Frank sea alguien disciplinado, que tenga capacidad de trabajo, y bueno, pues al año siguiente, con 18, se gradúa del colegio, como el número uno del curso, número uno de la promoción, y consigue una beca completa para Wilkes College, en el mismo estado, en Pensilvania, y bueno, pues allí estudia ciencias, se gradúa a los cuatro años con una licenciatura en ciencias, y durante esos cuatro años en la universidad, es cuando empieza a competir, su primera competición, digamos, oficial, es en el año 61, en el Mr. Pensilvania, en el que queda el 17º, al año siguiente se presenta al Mr. Keystone, campeonato que gana, y en el 63, en ese mismo campeonato que, bueno, pues iba a revalidar, queda segundo, pierde el título, y en el último año de universidad, en el año 64, decide dejar de competir, de darse un año de descanso para centrarse en los estudios, y para centrarse en mejorar como culturista, para mejorar lo que él pensaba que le faltaba, que era tamaño y densidad. Se gradúa en el año 64, otra vez con honores, en su carrera, y pesando 25 kilos más de lo que pesaba cuando empezó en el mundo del culturismo con 14 años, y nada más graduarse, pues consigue el famoso trabajo de profesor de matemáticas en un colegio en Pensilvania, trabajo que conserva durante dos años, y durante esos dos años, pues continúa compitiendo y ganando bastantes títulos, gana tres títulos seguidos, como son el Mr. Sunshine State del año 65, el Mr. Universo de ese mismo año, y el Mr. America del año 66, y después de ganar esos tres títulos, pues decide que debe tratar de mejorar su carrera competitiva, ve que tiene un futuro dentro del mundo del culturismo, y se muda a Florida, que es donde él pensaba que estaba el núcleo del culturismo en aquella época, y en Florida consigue un trabajo muy similar de profesor de matemáticas y de profesor de química, y continúa compitiendo, ganando eventos como el Mr. America del año 67, el del 68, quedando tercero en el Mr. Universo del año 67, pero bueno, gana el Mr. Universo del año 68, que es el famoso que hablamos en el vídeo de Arnold, en el que queda por delante de un muy muy joven Arnold, y si queréis conocer esa historia, pues podéis ver el vídeo de Arnold. Y allí en Florida es donde conoce a su mujer, que a los poquitos meses se casan y deciden mudarse a California, porque ven que en Florida, pues no era lo que Frank esperaba, además su mujer se empieza a interesar por el mundo del culturismo, empieza a ganar algún campeonato femenino, y bueno, deciden mudarse a California, porque es donde ven que se está creando un núcleo en el mundo del culturismo, es lo que empieza a salir en las revistas, California, los gimnasios de California, parece que todos los culturistas están en California, entonces decide mudarse a California, y al llegar allí, pues ve que para ser competitivo, al nivel que había allí en la FEB, tiene que tomarse dos años de descanso, y empieza a entrenar con grandes leyendas del culturismo de la Edad de Oro, como Ed Kornis, Ernst Nubred, Vince Gironda, Dave Draper, etc., y en el año 70 gana el Mr. Universo de Nava, el amateur, se convierte en profesional de Nava, y gana el Mr. Universo profesional en el año 71 y en el año 72, y lógicamente pues esto hace que a Joe Weider le llame la atención Frank, además Frank estaba en California, Joe Weider estaba en California, empiezan a conversar, y en este momento es cuando Joe Weider le contrata, le empieza a pagar por artículos, porque le interesa mucho su manera científica de entender el culturismo, y empieza esa relación profesional entre los dos. Y después de ganar el Mr. Universo dos años, de empezar su relación profesional con Joe Weider, pues decide dejar todas las demás federaciones, centrarse en la IFBB, y debuta en el Mr. Olimpia de ese año, del año 72, en el que queda cuarto, por detrás de Arnold, de Sergio Oliva, de Serge Nubred, pero por delante de también el otro debutante de ese año, Franco Columbo, que tenemos también un vídeo para él en el canal. Y bueno, pues ahí es donde empieza, digamos, la discrepancia entre Frank Zane y Joe Weider, en la que Joe Weider, pues siendo como todos sabemos un fan del tamaño, de los culturistas grandes, y Frank Zane siendo un poco todo lo contrario, en el sentido que le gustaban los cuerpos más estéticos, las líneas más bonitas, pues Joe Weider le decía que entrenara más pesado, que comiera más, Frank Zane no estaba de acuerdo, nunca llegan a un acuerdo, pero bueno, Frank Zane ese año, pues para crecer, sí que tenía que crecer un poco, se toma otro año de descanso, año 73, y vuelve en el año 74 al escenario del Olimpia, y ese año pues le va mucho mejor, queda segundo en la categoría de 200 libras, por detrás de Franco, y ese es el evento en el que se introduce la categoría de menos de 200 libras, y la de más de 200 libras, Frank queda segundo por detrás de Franco, en menos de 200, y el evento lo gana Arnold, y bueno, pues al año siguiente sí que se cae un par de puestos, queda cuarto, por detrás de Franco, Ed Korni y Albert Beckles, y en el 73, pues 76, perdón, repite su segundo puesto, una vez más, quedando por detrás de Franco, que ese año gana el Mister Olimpia, no solo menos de 200, sino todo el evento, y al año siguiente, en el 77, como sabréis los que hayáis visto el vídeo de Franco, y el vídeo de Arnold, Arnold estaba retirado, Franco se rompió la pierna, llevando una nevera cuesta abajo, entonces pues Frank se veía con posibilidades de ganar, veía que era probablemente el favorito, y se preparó de una manera muy peculiar, que voy a compartir con vosotros, para que veáis lo que hizo para mejorar, algo que a día de hoy, va en contra de todas las creencias que tenemos a día de hoy, y es que se preparó con una rutina de entrenamiento, en la que hacía dos entrenamientos al día, el lunes por la mañana hacía pierna completa, por la tarde, hombro, bíceps, abdominales, el martes hacía espalda por la mañana, pecho, tríceps y abdomen por la tarde, el miércoles hacía pierna por la mañana, y nada por la tarde, jueves hacía espalda por la mañana, hombro, bíceps, abdomen por la tarde, y el viernes hacía otra vez pierna por la mañana, pecho, tríceps y abdomen por la tarde, y siguiendo esa rutina de 700 entrenamientos de pierna a la semana, pues en el año 77, le da la razón la historia, aparece con un físico muy mejorado, sobre todo en las piernas, se hace con el título, y se convierte así en el quinto Mister Olimpia de la historia, por detrás, sí, de Larry Scott, Sergio Oliva, Arnold Schwarzenegger y Franco Columbo, y batiendo a grandes leyendas como Ed Corney, como Robbie Robinson y otros grandes, y bueno, pues ese mismo año, algo que hay que apuntar, es que se gradúa de su segunda carrera por la misma universidad, carrera que llevaba compaginando cuatro años con su carrera competitiva, y pues era la carrera de psicología, y al año siguiente, pues se prepara para su segundo título, en el 78, donde repite victoria en el mismo lugar, en Columbus, en Ohio, donde se suele celebrar el Arnold hoy en día, quedando por delante, de grandes leyendas otra vez, de Robbie Robinson, Roy Callendar, pero Ed Corney, que había quedado segundo el año anterior, pues se cae al séptimo puesto, y en el 79 es cuando se ve, según el propio Frank, su mejor físico, su físico más grande, con mejor condición, y donde gana su tercer Mister Olimpia, y es un evento importante, porque aparecen dos debutantes, que luego, pues con el tiempo, se convertirían por sus propios méritos en iconos, como son Mike Menzer, Tom Platz, y bueno, pues ganó su tercer Mister Olimpia ese año, en el 79, se convirtió en, pues un tres veces Mister Olimpia, y bueno, pues él no lo sabía, pero ahí se iba a quedar su reinado, y se iba a quedar ahí su reinado, por dos motivos, no sé cuál más importante, uno era el retorno de Arnold secreto, que bueno, si no habéis visto el vídeo de Arnold, pues ahí tenéis todo sobre su retorno, y el segundo motivo, es que preparándose para la competición ese verano, pues estaba un día en la piscina, se resbaló, y se cortó parte de la uretra, lo que hizo que estuviese muchísimas semanas ingresado en el hospital, casi pierde la vida, y bueno, pues perdió más de 10 kilos de masa, lógicamente, y al recuperarse, pues no se le ocurrió otra cosa, que pedirle consejo a Arnold, en cuanto a si competir o no, y Arnold claro que sí, pues le dijo, claro hombre compite, como no vas a competir, eres el campeón, en ese momento nadie sabía que Arnold iba a competir, pero bueno, el año 80, como sabréis los que hayáis visto ese vídeo, pues fue muy controversial, ganó Arnold, Frank, después de su lesión, quedó tercero, y bueno, pues después de ese evento, de la bochornosa victoria de Arnold para muchos, en el año 81, muchos competidores deciden boicotear al Mister Olimpia, como Frank Shane es uno de ellos, Mike Menzer, hay muchos, es el evento que gana Franco Columbo, su segundo Mister Olimpia, y Frank pues decide volver en el año 82, esta vez decidido a recuperar su título, pero no fue así, quedó segundo, por detrás del nuevo Mister Olimpia, que en el año 82 fue Chris Dickerson, y en el año 83, pues otra vez preparándose, para competir en el Olimpia, tiene otra lesión grave, en la que se cae de la bicicleta, y su hombro literalmente se hace pedazos, y bueno, pues aún así, no sé cómo se compite sin operar, se queda cuarto, en el Mister Olimpia, que gana Samir Barut, y bueno, pues después de competir, se opera, es una operación muy compleja, porque tenía el hombro hecho pedazos, es una operación muy larga, y decide retirarse ya del mundo de la competición, y después de retirarse de la competición, de haber ganado tres Mister Olimpias, y de haber sido muy relevante, en el mundo del culturismo, pues junto con su mujer Christine, que hemos mencionado, que se conocieron en Florida, en su época allí, deciden crear una escuela, de culturismo, en una mansión, como si fuese la de los X-Men, llamada el Zane Heaven, en la que compartían con sus estudiantes, en cursos de fines de semana, pues la manera de Frank Zane, de vivir el culturismo, su manera científica, sus técnicas de meditación, que es muy conocido por sus técnicas de meditación, su manera de entender la nutrición, la comida, bueno, la comida, la nutrición, sí, el entrenamiento, la química, etcétera, y bueno, pues les va tan bien, que en el año 87, la localización que tenían, se les quedó pequeña, y compraron nada más y nada menos, que la mansión de una leyenda de Hollywood, un actor que era Cary Grant, compraron su mansión, montaron su escuela allí, la renombraron de Zane Heaven, que era como se llamaba, a la Zane Experience, les siguió yendo muy muy bien, y durante esos años, Frank patenta una máquina, que seguro que habéis visto en muchos gimnasios, que es el Leg Blaster, es una máquina inventada por Frank Zane, la patente es suya, y bueno, pues se gradúa por tercera vez, en un máster, en el año 1990, en un máster en psicología experimental, y en el año 98, deciden cerrar la escuela, y deciden mudarse a California, a San Diego, pues bueno, para vivir el resto de su vida, que es donde a día de hoy continúan los dos, y Frank pues hoy en día, se dedica a escribir libros, ha escrito más de 14 libros, continúa compartiendo su experiencia, su conocimiento del culturismo, y su pasión, en su página web, en muchos podcasts que hace, muchas entrevistas, y bueno, pues este ha sido un pequeño resumen, de la gran vida de Frank Zane, espero haber cubierto, un poquito, el gran impacto que ha tenido nuestro deporte, alguien que abrió las puertas, a un culturismo más científico, más artístico, y mucho más interesante, yo creo, así que espero que hayáis disfrutado del vídeo, y como siempre, pues nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!